Hey que tal a todos, hoy estamos de nuevo aquí con la nueva Infografía Express, el tema de hoy será los juicios de Tokio, antes de empezar me gustaría recordarles que si les gusta este tipo de tema se suscriban al canal ya que habrá más vídeos como este, y si conocen a alguien que sea aficionado a este tipo de cosas compártanlo con ellos, a su vez este es un pequeño resumen sobre los juicios de Tokio, si les gusta este tema o lo viernes de interés anímense a buscar más ya que es un tema muy complejo e interesante, para ya empezar con esto lo primero que veremos es la designación oficial que tuvo este proceso judicial ante el mundo, se le conoció como el tribunal penal militar internacional para el lejano oriente, esto se ubicaba en la capital nipona en Tokio, este tribunal tenía como principal objetivo el desarrollar los expedientes de los crímenes de guerra japonesas al terminar la guerra, el origen de este gran proyecto para dar sentencia a los jerarcas de los países miembros del eje se remonta al año de 1942, donde Winston Churchill y Joseph Stalin en Roosevelt declararían en las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam que se impartiría justicia en el mundo, el primer exponente de estos juicios fueron los de Nuremberg realizado entre los meses de 1945 y 1946, ese juicio fue realizado de manera muy rápida, abrupta y con muchos errores, en los juicios de Tokio trataron de corregir esos problemas, el inicio de esta operación jurídica en Asia fue cuando la guerra terminó en aquel continente y el ejército americano ocupó Japón totalmente, al estar ocupado el país por fuerzas aliadas se inició una operación de búsqueda y captura para los altos cargos del gabinete político y de guerra nipón, los crímenes por los que serían acusados los imputados estaban establecidas en la carta de Londres de 1945, estos cargos se podrían resumir en cuatro crímenes, crímenes contra la paz y crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y complot de guerra, estos abarcarían la segunda guerra mundial y la segunda guerra sino japonesa, el tribunal estuvo compuesto por miembros de diversos países que estuvieron afectados y o lucharon en la guerra contra Japón, estos países fueron Estados Unidos, el Reino Unido, los países bajos, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la India y las Filipinas, los imputados más importantes serán la clase A, los cuales eran un total de 28 personas sometidas a un juicio, a continuación daré el nombre de cada uno, qué cargo desempeñaba y cuál fue su sentencia, a su vez esta información estará en pantalla. Hideki Toyo, primer ministro, sentenciado a muerte. Kenji Doihara, comandante del cerrisorio del ejército, sentenciado a muerte. Kokihirota, ministro de relaciones exteriores, sentenciado a muerte. Seizhiro Itagaki, ministro de guerra, sentenciado a muerte. Heitaro Kimura, comandante de la fuerza expedicionaria de Burma, sentenciado a muerte. Iwane Matsui, comandante de la fuerza expedicionaria de Shanghai, sentenciado a muerte. Akira Muto, comandante de la fuerza expedicionaria de Filipinas, sentenciado a muerte. Sadao Araki, ministro de guerra, prisión perpetua. Kingoro Hashimoto, instigador de la segunda guerra sino-japonesa, prisión perpetua. Shunuroku Hata, ministro de guerra, prisión perpetua. Kichiro Hiramuna, primer ministro, prisión perpetua. Naoki Hoshino, secretario jefe del gabinete, prisión perpetua. Okinori Kaya, ministro de finanzas, prisión perpetua. Koichi Kido, lord guardián del sello privado imperial, prisión perpetua. Kunyaki Koison, gobernador de Corea y primer ministro, prisión perpetua. Hiro Minami, comandante del ejército Watung, prisión perpetua. Takasumi Oka, ministro de marina, prisión perpetua. Hiroshi Oshima, embajador en el tercer Reich, prisión perpetua. Kenryo Sato, jefe de la oficina de asuntos militares, prisión perpetua. Shigetaro Shimada, ministro de la marina, prisión perpetua. Toshio Shiratori, embajador en Italia, prisión perpetua. Teishi Suzuki, presidente de la oficina de planificación del gabinete, prisión perpetua. Yoshihiro Umesu, ministro de guerra, prisión perpetua. Chingenori Togo, embajador de Alemania, Unión Soviética y Relaciones Exteriores, 20 años de prisión. Mamoru Shigemitsu, ministro de Relaciones Exteriores, 7 años de prisión. Yosuke Matsuoka, ex canciller, muerte natural durante el proceso judicial. Nagano Osami, almirante, muerte natural durante el proceso judicial. Okawa Shumei, intelectual, no apto para ser sometido a juicio. Todas las muertes fueron llevadas a cabo el 23 de diciembre de 1948 en la prisión de Sugamo, por medio del ahorcamiento. El 1950 fue inductado Shigemitsu Mamoru, quien se convertía nuevamente en el año de 1954 el ministro de Relaciones Exteriores. El 1955 se perdonó a los que se encontraran cumpliendo sentencia, los cuales salieron en libertad aquel mismo año. Excepto son Koizo, Shiratori y Umesu. Como dato curioso, varios de los sentenciados a estos procesos se encuentran enterrados en el santuario Yesukuni en Tokio. A su vez, otro dato curioso, el emperador Hirohito no se encuentra en esta lista y en su tiempo esta decisión causó muchas críticas. Hubo muchos factores por el que no se incluyó a este personaje en el juicio, desde lo político, pasando por lo militar y terminando con lo social. Siguiendo con estos datos curiosos, el primer ministro Toyo intentó suicidarse cuando lo apresaron, disparándose en el pecho. Pero este falló en su intento por no disparar con la suficiente firmeza y estuvo varias horas herido esperando ayuda médica americana. Como es costumbre en estos procesos judiciales a gran escala, existiría una serie de críticas para estos juicios. La primera de ellas es que existió un gran sentimiento de norteamericanismo por un simple hecho, ya que el tribunal y su fiscalía fueron dirigidos casi exclusivamente por miembros procedentes de la nación norteamericana. A su vez, este país fue el que tenía un mayor peso y voz a la hora de dar veredictos contra los imputados nipones. También se dice que fue un proceso unilateral, ya que solo se enjuiciaron y condenaron los hechos realizados por los japoneses y se excluyeron actos atroces cometidos por las fuerzas aliadas, como por ejemplo los bombardeos de Tokio, Hiroshima o Nagasaki. A su vez, en estos juicios se dejaron al lado y no se puso mucha atención a los hechos cometidos por los japoneses en China y Corea. Gracias a esto, China llevó en paralelo su propio proceso penal, el cual tenía 13 tribunales y fueron condenadas 504 personas. Como mencioné anteriormente, el emperador no fue llevado a proceso, esto causó que la prensa internacional atacara a este proceso penal. Por último y una de las más grandes críticas fue que nunca se dio un justo seguimiento ante la guerra química y bacteriológica que Japón llevó. Aquí se habla de Shiro Ishii y el squadron 731, personas que realizaron atrocidades disfrazadas de experimentos. Los tribunales de Tokio no llevaron ningún seguimiento de estas personas o ni siquiera se les sancionó, aunque existieran pruebas de sus actos. Ya para terminar, este proceso junto con su homólogo alemán, los juicios de Nurmer marcaron un par de aguas en la historia, ya que aquí se determinó cuáles eran e iban a ser los crímenes de guerra para los hechos futuros que el mundo iba a experimentar. También, gracias a esto, se dio la creación de la Corte Penal Internacional, establecida en 1998 en la ciudad de Roma. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les gustara esta pequeña infografía. Les dejaré las fuentes y sitios de interés relacionados con el tema en la descripción. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, familia o a quienes crean que les pueda gustar. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Si quieren ver alguna batalla, vehículo o arma en especial, comentenlo aquí abajo. Así que espero que les gustara y gracias por verlo. Adiós.